Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 5971 de Cafeterito Noche para hoy lunes 8 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras muy pronto, en Facilísimo, Su Suerte y Apostar. Tu vida cambiará raspando y vamos a conocer cuál es el número ganador. Mucha suerte a todos. Es el número 3, 8, 6, 7. Número ganador 3867. ¿Delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Córdoba y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.